Álvarez Taire en Puerto Rico, aquí los teléfonos son 809-725-2707 y 849-352-5521 Estamos ubicados ahí en la avenida Caonapo número 17, San Francisco de Macorís Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís Y Álvarez Taire allá en Puerto Rico, en Tuba Baja, que nadie se llame engaño Las mejores gomas están en Álvarez, en Gomas, sabroso Ay sí señores, aquí estamos, aquí estamos de vuelta ya, esto es el show, el show, el show de Duany Señores, fuera de la cabina porque estamos de viaje, entonces hay gente que me está preguntando Vean acá, ¿y qué pasa? ¿y la cabina? Señores, estamos trabajando en la cabina Tranquilo, que todo va a estar bien, estamos de viaje, pero ya pronto estaremos en la cabina de nuevo Y estaremos compartiendo con todos ustedes en vivo, en vivo, lamentablemente esto es un diferido Mire señores, hay muchas informaciones, pero antes quiero pedirte que te suscribas a este canal Que active la campanita para que cada vez que estemos en vivo o simple y llanamente subamos un video Te llegue la notificación Mire señores, mucho problema en Haití todavía, pese al acuerdo de paz hay mucho problema También estaremos analizando la deportación del haitiano que amenazó al presidente Señores, hay una disyuntiva con eso, hay muchas conjeturas, hay muchos comentarios Muchas críticas con respecto a este haitiano que deportaron, pero lamentablemente no lo procesaron O sea, el tipo simplemente amenazó al presidente y lo devolvieron para su país y ya Pero hablaremos de eso más adelante También para las organizaciones internacionales, también tenemos unos datos en video De la cantidad de residencia que se le ha dado a extranjeros Y por supuesto los haitianos llevan la milla Estaremos hablando de lo que está sucediendo en Venezuela El avión que no les permitieron aterrizar con los expresidentes Que van como observadores de las elecciones También estaremos hablando de Leónel Fernández Algunas opiniones desaceltadas También estaremos hablando, señores En los resortes de Punta Cana La gente está defecando en las piscinas Una señora que le cobraron 4 mil pesos para llevar dos suapes Acá, donde yo estoy ahora en Estados Unidos De RD hacia acá Pero nada, señores Vámonos de inmediato con el contenido Ahí tengo un pequeño resumen Y en la farándula Porque vamos a tener farándula también Estaremos hablando, por supuesto, de Guasombrazo Van Santiago Matías El Alfa Alessandra MVP María Tavares Y el comediante actor Noel Ventura Pero antes, vámonos con el tema haitiano, señores Miren Muchas críticas Con respecto a este haitiano Que amenazó al presidente Le faltó respeto al presidente Lo han hecho muchos dominicanos Y la mayoría Ustedes saben de los dominicanos que han amenazado al presidente Le han cantado sus tres, uno y hasta dos meses A este haitiano Que amenaza al presidente Simple y llanamente Lo deportaron y ya O sea, y ya Eso le abre la brecha A que otros de nacionalidad haitiana Hagan lo mismo Porque la gente piensa Y yo entiendo también que es así Que debió de ser procesado Y debió pagar con cárcel Y luego que cumpliera Entonces Deportarlo Pero veamos Lo que dice este periodista Que tiene mucha razón en lo que dice Lamentablemente tenemos una justicia Que es flaca No sirve Es ciega Ellos resuelven los casos que le dé la gana No el que le interesa al pueblo Miren esto Entiendo porque ese haitiano Que amenazó al presidente de la república No fue sometido a la justicia Y pagó Con la misma consecuencia Que han pagado otros Dominicanos por demás Cuando se han inventado El disparate De amenazar al presidente de la república A través de las redes sociales Eso, la verdad, la verdad A mí me llama poderosamente la atención Y se publica la información Como que no es nada Como que se puede hacer Y lo único que vas a sufrir Es que te voy a deportar Vas a buscar un nochelito más Y vas a retornar de nuevo La seguridad del presidente Yo estoy claro de que No hay duda de que el presidente Está resguardado Que está seguro Que todos los dominicanos Estamos comprometidos Con la seguridad del presidente De la república No así Los haitianos ilegales Ellos ni están comprometidos Ni están interesados Y probablemente cualquier interés Que tengan Se vea contrario Al que nosotros los dominicanos Tenemos de resguardar Eso es cierto, señores Él va a cruzar de nuevo otra vez Le van a permitir cruzar de nuevo Al país otra vez Este es un país Que a veces uno siente De que República Dominicana No tiene ley Vamos a estar claros A veces se siente De que RD No tiene ley Pero bueno Seguimos con más noticias Y seguimos ahí Con el tema haitiano Señores Ustedes saben que en estos días Barbecue Había firmado Acuerdos de paz En gran parte Del territorio haitiano Muchos regocijos Mucha bulla Mucha celebración Perfecto Hasta ahí muy bien Pero todavía hay parte De Haití Que las bandas Los maguosos Siguen azotando Como esta Como esta comunidad Que está cerquitica De República Dominicana Miren esto Gatier Haití Ubicada próximo A la frontera Con la República Dominicana Unos 20 kilómetros Cayó bajo control total De la peligrosa Banda Armada 400 Maguoso Bandidos Que desafían La misión de seguridad Keniana Que se encuentra En ese país Gatier está ubicada A unos 20 kilómetros Por carretera De Malpaz En la frontera Con Jimaní Y a 10 kilómetros De Fand Parisien Donde existen Unas oficinas De aduanas Según el diario Leno Belliste Citando declaraciones Del agente ejecutivo Del municipio Jean Villonère Víctor Desde el lunes Los bandidos Tomaron la comisaría De Gatier Destruyéndola Ocuparon el edificio Administrativo De la ciudad Y solo las oficinas De aduanas Situadas en Fand Parisien Escapan al control De los bandidos Bueno Ustedes escucharon Ahí señores Es verdad Que todavía Haití No del todo Ha sido salvado Como dicen muchos Se salvó Haití Pero aparentemente No Aparentemente Van a seguir Los problemas Señores Yo no creo De que Eso de que Barbecue Filmó un acuerdo De paz Yo creo Que esto es Más que un entramado Por parte De las bandas En Haití Para tratar De confundir O apaciguar Y ver si Las policías De Kenia Sale del país Pero lo cierto Es que Eso va a ser Un proceso largo Ellos están celebrando El acuerdo De paz Pero va a ser Un proceso largo Lo que está sucediendo En Haití Tenemos temas Con respecto A eso Para rato Miren A los organismos Internacionales Que sufren De criticar A nuestro país De que maltratamos A los haitianos Etcétera 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 Resulta que Dentro de todos Los países Que hay residentes En el país Se le han otorgado Un sinnúmero De residencias Donde Encabeza Ese grupo Haitianos Y venezolanos Aquí está Un poquito Con más detalles El reporte En la República Dominicana Entre 2020 Y 2024 Se emitieron Un total De 211 897 Documentos De residencia A extranjeros Con 2022 Siendo el año Con mayor Número De registros Alcanzando 66 581 Residentes Estas estadísticas Fueron Suministradas Por la Dirección General De Migración Que revela Sin ninguna Sorpresa Que los haitianos Ocupan El primer lugar En cuanto al número De personas Que recibieron Residencias Al 8 de mayo De 2024 Representan 78.268 Residentes Seguidos Por Venezuela Con 54.333 Y Estados Unidos Con 9.873 Ahí están los datos Ahí están las estadísticas Sin duda El país Que más residencia Otorga A extranjeros Y ya ustedes vieron Encabeza la lista A los haitianos Cuando aquí se dicen Que se maltratan A los haitianos Señores Vamos a estar claros Ya tenemos que Tirar la toalla Ya es una realidad Señores Haitianos En los próximos 15 o 20 años Van a ser Cerca de mayoría En el país Lo van a hacer Porque es que lo están Haciendo de 20.000 maneras Haciéndose residentes Lo estamos trayendo En la barriga Lo estamos cruzando Por la frontera De manera ilegal Para muestra Basta un botón Ahí están las escuelas Llenas Llenas De estudiantes haitianos Pero bueno Eso es un tema De nunca acabar Eso va a ser un tema Siempre A discutir Mire señores Cambiando de tema Y soltando el tema haitiano La verdad que El país está lleno de ratas Y no son aquellas Ratas que se andan Arrastrando Por el suelo Y comiéndose Todo lo que está En la casa No Ratas humanas Oigan como suena Quizá contradictorio Pero hay personas Delincuentes Ladrones Como que justifican De una manera descarada Lo que roban Como este Roba pa' sola Como este Roba motor Que se llama El descuidista Usted tiene un motor Parado en un sitio Y él se lo lleva Porque Dios se lo puso Porque el señor Se lo puso Oigan Oigan que descarado En San Francisco De Macorís Este tipo Se hace llamar El descuidista Las autoridades Policiales Arrestaron A un hombre Dedicado A robar Motocicletas En diferentes Sectores De esta ciudad Logrando recuperar Varias pasolas Y motores El detenido Que en las próximas horas Será puesto A disposición De la justicia ¿Qué le parece El descuidista Señores? Sabroso Bonito Señores La gente No quiere trabajar Tantas cosas Que hay que hacer Para usted Ganarse la vida Sanamente A mí lo que me da Que ese tipo Ahorita Lo más que le canta Son un año O dos años Y depende Porque hay relaciones Con aquel abogado Que tiene sus conexiones Que sacan Ese tipo de delincuentes Por dos o tres pesos Ustedes saben Cómo es la justicia En este país Y no tenemos Que contarle mucho Sotando el patio Y vámonos a Venezuela Señores Ay a Venezuela Vámonos Que está caliente Está cayendo la cenografía Vámonos a Venezuela Miren Lo que está sucediendo En Venezuela Estamos en plenas elecciones Ustedes saben Que han invitado Una serie de observadores Incluyendo a El expresidente Leónel Fernández Pero Fue detenido Un avión Lleno de Ex presidente Y otros Observadores Que no le permitieron Aterrizar Señores Lamentablemente Vamos a ver Qué es lo que está pasando Con estos Ex presidente En Venezuela Que Maduro Quiere Señora La mala Y se va a quedar Maduro Lamentablemente Se va a quedar Maduro En Venezuela Porque está haciendo Todos los aprestos Está haciendo Todos los amarres Para quedarse Con Venezuela Una vez más Las autoridades Venezolanas Impidieron este viernes Viajar a Caracas A un grupo De expresidentes Latinoamericanos Fuertes críticos Del gobierno De Nicolás Maduro Y que pretendían Observar las presidenciales Del domingo En ese país Denunció El gobierno Panameño El grupo Lo integran Los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez Costa Rica Jorge Quiroga Bolivia Vicente Fox México Y Mireya Moscoso Panamá Todos miembros De la iniciativa Democrática De España Y las Américas Grupo IDEA Un foro Que se proclama Defensor De la democracia En la región De acá al lado Que no tiene nada que ver Tampoco puede llegar A Caracas Aquí en este avión Tenemos 150 personas Tres aviones Casi 450 personas Que la tiranía de Maduro Toma de rehén Para evitar Que llegue la solidaridad Y el apoyo internacional A los que están luchando En Venezuela Al gran Edmundo Que el domingo Lo va a sacar al vagabundo Y a la heroína María Corina La vencedora Libertadora A nombre de todos nosotros A nombre de todos nosotros Yo les pido Vayan allá Muevan a su gente Exijan que se cierren Las mesas A las 6 de la tarde Defiendan el voto Esta es la oportunidad Para devolver libertad A la tierra Del libertador Y yo quiero Que después de votar Estaremos Donde estemos El domingo En la noche De pie Los voy a escuchar A todos ustedes Cantar su himno Con más significado Que nunca Gloria al bravo pueblo Que este domingo El yugo Va a lanzar Con María Corina Y Edmundo Fuerza Venezuela Dios los bendiga Buen viaje Y repito Llevamos Nuestra alma Con ustedes Vayan para allá Viva la vino tinto Bueno, ustedes escucharon Cómo es que está La situación en Venezuela El pueblo esperanzado En que sí Que las cosas cambien Pero Maduro No está en eso Y va a utilizar Todas las artimañas Va a utilizar Todas las herramientas Que él tenga En su mano Empezando por las fuerzas armadas Para quedarse Con Venezuela Ya ustedes han escuchado Varias veces Las amenazas Que le ha hecho Maduro Al pueblo venezolano Pero yo digo Que ya es hora De que el pueblo venezolano Despierte Y no se deje amedrantar Por la tiranía De Nicolás Maduro Va a costar Pero todo pueblo Libre y soberano Por supuesto Va a perder Ojalá Que los venezolanos No se queden De brazos cruzados Y no le permitan A este hombre Que ha acabado Con ese país Que siga Perpetuándose En el poder Ojalá Que así sea Hablando de eso Señores De lo que Está sucediendo En Venezuela No solo Este avión Lleno de expresidente Y otras personas También le tocó A personalidades De Colombia Que le retuvieron Incluso Hasta los pasaportes Señores Maduro Está utilizando Todo tipo De artimañas La senadora Colombiana Angélica Lozano Denunció Abusos Por parte Del régimen Venezolano Al impedirle La entrada Al país Y retener Su pasaporte Por más De una hora Sin explicación En el aeropuerto También fueron Deportadas Dos mujeres Ecuatorianas Y dos jóvenes Colombianos Quienes Enfrentaron La amenaza De que se les Quitarían Los celulares Si intentaban Comunicarse Con sus embajadas Lozano Indicó Que los pasajeros Del vuelo Aplaudieron Al aterrizar Expresando Su apoyo A Venezuela Nunca había vivido Esto Nos acaban De quitar El pasaporte Durante más De una hora En Caracas En Maiketía Expulsan A dos mujeres Ecuatorianas A otros Dos jóvenes Colombianos No nos dieron Ninguna información No nos permitieron Llamar a la embajada Nos amenazaron Que si llegamos A hacer una llamada Nos quitaban El celular Y nos están Sacando Sin ninguna razón Pobre país No hay argumentos No hay información No hay derechos Pobres están Presos En solidaridad Con este país Sufrido Cuando el avión Aterrizó Aplaudieron Y gritaron Que por Venezuela Dan la vida Ojalá el domingo Ganen A gusto absoluto No me permitieron Llamar al embajador De Colombia En Venezuela Bueno Lo cierto es Que lo que está Sucediendo En Venezuela Es algo apoteósico Algo Caótico Pero bueno Soltando a Venezuela Señores Y quizás no vamos A este tipo de noticias Un poco más Relajadas Un poco más Jocosas Si podíamos decir Porque Perdóneme que me ría Pero lo que está sucediendo En los resorts De Punta Cana Es algo apoteósico Han arrabalizado Los resorts En RD Resulta que En una piscina De un resort De nombre desconocido Han defecado En la piscina Han defecado Y hay un asunto De esos Boyando en la piscina Miren este Señores Han acabado De cerrar La piscina Adivinen Por qué Fíjense allá Un mojón Más grande Que el Titanic Pusieron Mira ¿Quién fue el verdugo Que está ahí? Por eso Han decidido Cerrar La piscina Está fuerte Está fuerte Está fuerte Señores Está fuerte Está fuerte Ay, ay, ay Como también Está fuerte Esta otra noticia Señores Que no todo es serio No todo es Haití No todo es Venezuela Hay más noticias Señores Como esta otra noticia Que esta mujer Señores El dominicano El dominicano Que viene para acá Para Estados Unidos Y allá De RD para acá Digo de allá Porque estoy en Estados Unidos Resulta Señores Pero es que el dominicano No entiendo ¿Qué tienen de diferencia Un swap De De República Dominicana A un swap De Estados Unidos La gente Con lo que se coge Como esta mujer Que Decidió Traer un swap Y le cobraron Cuatro mil pesos Para traer un swap Le cobraron Lo mismo Que a una maleta Señores Miren esto El mundo está acabando Ay, el dominicano Y su patria Y su bandera Ay, que viva ¿Cómo fue amiga? Le salió cara Eso más 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 Le trajeron Me salió A mí Por cuatro mil pesos ¿De San Domingo? La maleta ¿Cuatro mil pesos? Cuatro mil pesos Como la maleta Sobraron Sobraron una maleta Qué fuerte Señores Uno tiene Uno tiene que me vaya Ay, Dios mío Hola Seguimos con más noticias Y luego de esa señora ¿Verdad? Vámonos con un poquito De farándula Sí, sí, sí Vámonos con un poquito De farándula Señores Y Watson Brazo Van Hay que decirlo Watson Brazo Van Ha sido El crítico Más grande Que ha tenido Santiago Matías Vamos a decirlo Lo que es Chedi Boca de Piano Y Watson Han sido los críticos Más grandes De Santiago Matías Y ver a Watson Brazo Van Oigan esto Y ver a Watson Brazo Van Dándosela a Santiago Señores Es que el mundo Se está acabando Eso es para que ustedes vean No, porque le tienen envidia Señores Lo que está haciendo Watson Ahora Con Santiago Matías Demuestra De que él no le tiene envidia A Santiago Matías Sino que él hace críticas Objetivas No para joder Él dice Watson Brazo Van Que el Alfa Y Santiago Matías Han salvado El Dembow Señores Miren esto Dice él El cantautor dominicano Vasom Brazo Van A través de su cuenta De Instagram Afirmó que Santiago Matías Al Ofoque Al Ofoque Y el artista urbano En Manuel Herrera Conocido Artísticamente como El Alfa Han revivido El género Dembow Alegando que Al Ofoque Ha vuelto a sus raíces Mientras que El Alfa Lo ha hecho Con su sencillo Este oeste En colaboración Con énfasis Cierto Ahí Se la doy Y se lo dije a Valencia En estos días El Alfa Ha revivido Con ese tema Y incluso El Alfa Está haciendo giras Conciertos Internacionales Que no tiene nada Que envidiarle A conciertos Que han hecho otros Guardando la distancia El Alfa No tiene nada Que envidiarle A lo que ha hecho Carol G En playas extranjeras Señora Que hemos visto Unos conciertos Del Alfa Que esos son apoteósicos La gente unísono Gozando Y disfrutando Del cantante Urbano Dominicano Y miren que bueno Que Wax Son Brazo Van Se exprese De esa manera Da a demostrar De que él No le tiene Una adema personal No le tiene envidia A Santiago No odia A Santiago Matías Y eso es manera Que se la está dando Y es verdad señores Vamos a estar claro Santiago se ha puesto Para los urbanos Últimamente Obvio Claro Se ha puesto Para los urbanos Más nuevos No para los tradicionales Pero de igual Le está dando Cobertura Le está dando Auge A esta camada De artistas En su plataforma Para muestra Abasta un botón Santiago Cogiendo Muchísimo view Muchísimo view Cogiendo Santiago Matías A los foques En su plataforma Miren Hay otro tema Que me han estado Preguntando Que por qué Yo no doy Mi opinión Con respecto A lo que está pasando Con María Tavares La actriz Comediante Dominicana Y Noel Ventura Actor Comediante Dominicano Miren Que es lo que pasa Yo voy a colocar El video De Noel Ventura O de María Tavares Respondiéndole A Noel Ventura Pero vamos a edificar Un poco Antes de colocar La respuesta De María Noel Ventura Comediante Del año El año pasado Fue el ganador De su premio Bien merecido Claro está Tipo tiene un talento Valor Muy bueno Y fue un año Bueno para él Pero pese a que Ha ganado Un soberano Ha sido Desvinculado De grupos De medios Telemicro Laboraba En el programa Too much Por la noche Noel Ventura Han cancelado Otra persona Junto a él Pero la otra persona Se ha quedado Bajo perfil Se ha quedado callada Pero él ha salido A hacer un media tours Por todos los programas Desacreditando A sus ex compañeros En Telemicro Como queriendo decir De que todos Los comediantes Que trabajamos En Telemicro Fue que hicimos Que lo cancelara Nosotros no tenemos Empresa Nosotros no somos Nadie Para decirle Al dueño De Telemicro Lo que tiene que hacer Simple y llanamente El dueño entiende De que a usted No le gusta A la masa popular Nosotros Todos los compañeros Siempre te hemos defendido Y hemos dicho Que tú eres buen muchacho Que tú eres buen profesional Pero lo que te ayuda En el medio Es lo decente Que tú eres Noel Ventura Y tú salir a decir Todas esas sandeces Medio por medio O sea Nos pone a nosotros En un punto De que Te estamos perdiendo El respeto Ese respeto Que te teníamos Lo está Lo está desapareciendo Con tu actitud Nosotros no somos Nadie Para sacar a nadie De Telemicro Y cuando tú ves A María Tavares Contestando Que tú sabes Que es de la tuya Y diciéndote Lo siguiente Es porque el mundo Se está acabando Yo soy tú Noel Y en este momento Así como dijiste Que un grupo De comediante Fue que fue Ander Don A meterle chisme Para sacarte Así mismo Debería hacer otro video Para pedir excusas Usted es un profesional Y los profesionales No andan haciendo Lo que usted está haciendo Inventando mentiras Porque yo si soy testigo De que tú no le gusta El don Y a mí nadie Me lo cuenta Porque yo estaba ahí En una reunión De productores Y te defendimos Todos Todos Pero tú no le gusta El dueño Y el caballo Se amarrándose Y el dueño Lamentablemente Hay una masa popular Que tú no le llegas Telemicro y Pueblo Lamentablemente Esto fue lo que le dijo María A Noel Ventura A raíz de las recientes Declaraciones Que ha emitido El humorista Almohadilla Noel Ventura Sobre su cancelación De grupo de medios Telemicro La comediante Almohadilla María Tavares Le responde Y asegura Que nadie Absolutamente Nadie Iba donde Juan Ramón Gómez Díaz Hablar mal De él Que simplemente Al CEO De la plataforma Comunicativa No le gustaba El humor Que éste hacía Que pena De verdad No pensé Que harías Un media tours Por lo que te pasó Eres más de ahí Eres un talentazo Para despotricar De esa manera Nadie Absolutamente Nadie Iba a donde El don Para hablar mal De ti Todo lo contrario Siempre se te defendió Porque eres una estrella Escribió Tavares En su cuenta De Instagram Bueno Bueno señores Ustedes escucharon Ahí Verdad El texto De María Tavares La Bocúa Tremenda actriz Tremenda comediante Al igual que Noel Pero lamentablemente Lo que Noel Está haciendo Está súper Súper mal Porque no es Verdad Que a él Le estaban bloqueando O le estaban cerrando La puerta En telemicro A quien si le cerraron La puerta Y la bloquearon Señores Fue Alexandra MVP En los premios Juventud Y según El ex Manejador O el ex Renazador público De Jailin No me aborden Al artista No me aborden Al artista Esto fue lo que hizo Él Y esto fue lo que Se dio a entender En premios Juventud De que Alexandra No la dejaron entrar Veamos Que pase por dentro Alexandra Alex Dile que te deje pasar Para la foto Bueno yo creo Que aquí está mi frente A un subido más Que es un experto En hacer viral A figuras Y yo entiendo Que esto fue cuadrado Esto fue libreteado Para poder Pensar La MVP No me parece Es lo que yo entiendo Quizás si eso viene De la foto No sabemos De que no Esto No es Que sonido Nada más Que nada menos Que planificado Eso es lo que yo entiendo Pero nada señores Esto ha sido por hoy Nuestro contenido Aquí en el show De Duany Desde los Estados Unidos Señores Ya pronto estaremos En la cabina En nuestra nueva cabina Que viene por ahí Zumbando Nuestros nuevos equipos Nuestra nueva imagen Nuestra nueva línea gráfica Brindarle calidad Es lo que queremos A todos ustedes Nada Gracias Recuerden suscribirse A este canal Activar la campanita Para que cada vez Que estemos en vivo O simple y llanamente Subamos un video Les llegue La notificación Álvarez Gómez Ya nos vemos Álvarez Gómez En San Francisco De Macorís Y Álvarez Tair En Puerto Rico Aquí los teléfonos Son 809 725 2707 Y 849 352 55 21 Estamos ubicados Ahí en la avenida Caonabo Número 17 San Francisco De Macorís Álvarez Gómez En San Francisco De Macorís Y Álvarez Tair Allá en Puerto Rico En Tuba Baja Que nadie se llame Engaño Las mejores gomas Están En Álvarez En Gómez Sabroso